Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se ha dicho? ¿Cómo es lo que se está creando? ¿iko usted ha dicho? No hayas que nos preguntemos tu hijas. Claro que nos explicamos. En fin, en fin, las cosas cosas que hayas. ¿Cómo nos consigue? ¿Tiene que serlo? Si es el oche. ¿Cómo te dará a esto? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Arená! Fíjese. Savllo. No, Cuave,ご own. ¿Quién era? Spoton regulation, Siriichá a Twombie. ¿ === Tocque echo. ¿Quien? En el momento en el año? En la idea sobre un año. ¿Qué輸� fue aquí con todos? El año de clara. ¡A Protocol de 3uen��. ¡ GOD! ¡No! ¿Vean a esta? No, no. No hay quidón. ¿Quidón ofrecí? ¿Quidón de abajo? ¿Puedo abajo? ¿Te lo trajo? ¿Quidón? Puedo en abajo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!